El amor de tu vida ¡Ay, amor! ¡Ve aquí! ¡Adiós! ¡A mis brazos! ¡Vida mía! ¡Ay! Ay, Dios mío, ¿por qué te duraste tanto? No, estaba en el salón, estaba en el salón ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pau, Pau, suéltame la muchacha! ¡Yo, mamá! ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué haces agarrando a la hija mía en la calle? No la puedo agarrar a usted, señora, es a ella ¿No, señor? ¿Qué novio, mami? ¿Qué novio? Suelta, ¿qué novio? ¡Pero, señora, mire la carátula! Espérese, aquí nadie tiene novio Pero bueno Pero yo lo quiero Además, además, mire, mire ese realengo Usted no puede ser novio de una muñeca como esa De una estrella como esa Yo no voy a gastar tanto dinero en Escuela de Monja Para que ella tenga, digamos, de como... No impide este amor que me agobia ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya! ¡Dipárate! Dígame una cosa, muñeco ¿Qué a usted le ofrece a esa niña? ¡Todo! ¡Ah, por eso! Mire, yo no le compro el monumento a Santiago Porque no me lo venden ¡A dónde he dicho yo también! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Qué tan mal gusto que tiene esa niña! ¡Váese para allá adentro! ¡Ay, Dios mío, mamá! Y usted se va de aquí ¿A mí? A usted mismo Pero te amo como quieras ¡Váyase! ¡Por encima de usted, él la amo! ¡Váyase! No hay que hablar, ¿eh? ¡Qué mal gusto tiene esta muchacha! ¡Dios mío! No me arrepiento Y vuelvo, y vuelvo ¡A la vez! ¡Amor mío! Escúsenme, me equivoqué Fue a ella ¡Váyase! ¡Señora! ¡Váyase! Pero, por favor, usted no tiene que amar a su hija con locura ¡Lárguese o lo exploto! No lo quiero de novio de mi hijo Usted no tiene nada que ofrecerle ¡Ah, pero usted es madre de la pólvora! ¡Que me explota a mí! ¡No exploto! Pero, señores, oiga la reacción de esa señora ¡Váyase! ¡No exploto! Porque está bien que lo echar Pero usted me explota ¡Váyase! Oye, yo se canso Esta gente está loca ¡Ay, qué heavy! Este trabajito que he tenido yo que buscarme para comprarme la pinta de diciembre Ahora ando de cobrador Pero no importa Pero no importa ¡Ey! ¿Cómo? De verdad ¡Ay! Eso sí tuvo heavy ¡Vácalete! Aquí es que venga ¡Pero Dios mío! ¡Que usted no entiende! ¡Váy! Vegetal Vegetal ¡Vá! ¡Vá! Dígale al que se la está vendiendo ¡Qué mala! ¡Vácalete! Porque usted no puede salir en esa altitud ¿Usted no me ha acompañado, Bacanito? No ¡Ay! ¡Ay! ¡Me equivoqué, Bacanito! ¿Cómo está usted? Bien ¡Yo le puedo heavy, mi amor! ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien Bien yo, pero mal con usted ¿Qué pasó, mi amor? Usted le debe cinco meses a la financiera, los muebles y este servidor Habla bajito, Bacanito, estamos en la calle Bueno, pague para yo bajar la voz Bacanito, por favor, bájame la voz No quiero quedar mal en el barrio ¿Qué usted piensa hacer? Porque yo tengo Pagar cuando pueda, pago, mi amor Débelo cinco meses a la financiera ¿Qué novio es mi novio? Usted no tiene novio ¿Cómo que no? Ya, yo lo boté Usted no tiene novio ¡Ay, pero mamá! Con permiso, ponte ahí ¿Y qué fue? Si se pone ahí, me va a tapar Póngase usted allá Ok Emi aquí ¿Quién es la susodicha? ¡Ah! Mi niña preciosa Bacanito ¡Ay, pero su hija! ¡Mira qué cosa más linda! ¡Ay, perdón! ¡Mira cosa más linda y más hermosa, Bacanito! ¿Y tú te lo hago? ¿Qué tú me estás dando hoy? ¡Ve, cállate, mami! Que su hija tapa ¡Ay, qué heavy! ¿Cuántos meses fue que yo le dije a usted que debía de la financiera? ¡Qué comida, déjeme la fuego bajito en lo que yo vengo! ¡Voy a resolverle eso, pagaré! ¡Ay, qué amable! ¡Ay, qué heavy! ¡Vuelve a ir al cine! ¡Pero, pero tú no eres fácil, mamá! Yo iba a estar allá adentro ¡Tú me llamas, ahorita! ¡Ay, sí! No, pero, 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 mi amor, pero, mi amor, déjame contarte una cosa ¡Ay! Este trabajo no me funciona Yo nací para que me mantengan, no para estar trabajando ¡Esto no es para mí! ¡Eh! ¿Qué estáis? ¡Ay, mira quién está aquí! ¡Sí, el Bacanito que visteis casa! ¡Millera! Yo le resolví lo de los muebles pero usted debe la cama y luego de habitación completa ¿Qué hacemos con eso? Ah, bueno, pero... Bueno, qué decirte, o sea... ¡Usted debe siete! ¡Ay, mira, mi niña vino a saludarme! Usted debía siete meses Hola Mi niña vino a saludarte Eh, usted debía siete meses de ahí Voy a volver a la financiera a ver si como le resolví lo de los muebles le puedo resolver lo del juego de habitación ¡Ay, qué amable! Sígamela en fuego lento ¡Ay! ¡Qué vida! ¡Ay, qué amor! Nada, mi amor, vete para allá adentro porque yo no quiero que eso no puede ser ¡Anda por ahí! Mira, eso hay que arreglarlo, eso no puede ser ¡No se vayan, no se vayan! Estamos rápido ¡Ay, señor! De parte del bacanito Sí Su problema en la financiera está resuelto ¿Ve lo que le digo? ¡No! ¡No! Le resolví ahí Señora, déjeme decirle algo ¡No, no, no! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Repajílese! ¡Que no lo quiero así! Pero escúcheme, hay que escuchar No, señor, ningún... ¡Usted es un realengo! ¡Usted es un realengo! ¡Usted es un realengo! Yo no lo quiero cerca de la hija mía y se va por ahí mismo ¡Que usted lo que está ensuciándome la puerta de la calle! ¡Así que para allá! ¡Se va! ¡Ven, mi hijo! ¿Por qué usted le habla así? ¿Usted lo conoce? No, esta porcaría era el novio de la hija mía ¡Era, era, era! Le presento al novio de mi hija con el que se va a casar dentro de los tres días ¡Ah, pues tú eres el novio de ella! ¡Yo soy el novio! ¡Déjeme explicarle! ¡Yo soy el novio el que se va a comer ese monumento! ¡Ay, qué heavy! Cuando está le resolviendo los problemas suyos en la financiera resulta que me cancelaron y lo nombraron a él eso es lo que yo venía a decirle que yo soy el nuevo cobrador y ahora, ¿qué usted me tiene que decir? ¡Ay, qué heavy!